Bueno, ya se lo van a decir, por supuesto se lo acabo de comentar yo, ya tenemos en la línea telefónica a Gaby Spanik. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Pues muy felices, muy contentos te debo de decir porque yo sé que, ahora sí que esto es estar de lujo porque además sé que no a todo mundo le das una entrevista en vivo y para mí es un honor tenerte en este canal. Ah, mi amor, el honor es mío y de verdad, tú no eres todo el mundo, tú eres un excelente periodista ahí conjuntamente con tu amigo que te acompaña, que es muy divertido, ¿cómo es que se llama? Jesús. Hola. Ah, Jesús, te mando un beso corazón, me encanta este dueto que hacen ustedes porque, o sea, tú le pones el picante, que tú le pones lo divertido y me encanta la manera que se expresan, cómo hablan, con la verdad, con pruebas, de una manera muy simpática, al grano, sin aspavientos y quiero felicitarlos de verdad por su trabajo y agradecerles públicamente que fueron de los pocos medios de comunicación que me defendió en su momento y de verdad, de corazón, en nombre de las fans que están ahí, mis ángeles totales, gracias, gracias de corazón. No, nada que agradecer, sabes perfectamente que hay un respeto y un cariño y sobre todo un respeto a tu carrera, a todo lo que has hecho. Yo te quería preguntar, evidentemente, acabamos de ver el final de Si Nos Dejan, ¿te gustó el final de tu personaje? Cuéntame eso. Pues sí, sí, me encantó muchísimo, un personaje, como le he dicho varias veces, un personaje diferente, un personaje muy divertido, una mujer muy sagaz, una mujer ya en la década de los cincuenta, que quiere vivir la vida como ella quiera, una mujer liberale, que ella pensaba que tenía el mono en sus manos y resulta que todo, todo se le, bueno, comete el error de enamorarse del hijo de su mejor amiga, ¿verdad? Que todos los seres humanos cometemos errores, ¿no? Pero con un corazón enorme, si te diste cuenta, Pedro siempre ayudaba a la amiga, siempre estaba hechí, metió la pata, pero, bueno, y se tocó mucho este tema de violencia doméstica a la mujer, que no tiene, de verdad, ni género, ni extracto social, le puede pasar a cualquiera. Entonces, es un tema que ahorita pasa mucho en el mundo, no solamente en México. Sí, y además, ¿sabes qué? A diferencia de otras de las versiones, siento que a tu personaje, en este caso, no se le castigó por esa libertad, no se le castigó por esa forma de ser, al contrario. Y eso me parece muy interesante, que tuvo un final padrísimo. Sí, el final de que ahora quiero estar sola, quiero disfrutar de mi vida, pero sabiamente, sin cometer errores, ya, bueno, ya como se dice, ya del dolor, cuando se pica fondo y se aprende, ¿no? Y entonces, ella decidió estar sola, disfrutar su momento, y de esa manera también es feliz. Que yo creo que muchos seres humanos también deberíamos hacer eso, que mucha gente le tiene miedo a la soledad. Y yo te digo que la soledad es maravillosa para reencontrarte, para valorarte, para embellecerse, para hacer una retrospectiva de vida, de espíritu y de todo, ¿no? Para crecer. Claro, y que además es eso, caernos súper bien a sí mismos, ¿no? Y de repente siento que la gente le tiene miedo a la soledad, porque no se caen tan bien cuando se ven al espejo, y uno se tiene que caer bien. Yo amo mi soledad, te lo juro, yo amo mi soledad. Ahora, siento que es un momento maravilloso, de eso hablo en Enigmas y Reflexiones, un libro que estoy sacando por Amazon, que se está vendiendo muy, muy, muy bien, cosa que me da muchísimo gusto y quiero agradecerle a las fans y al público entero. Entonces, hablo mucho de eso, hablo de la soledad, porque fueron los momentos más duros que cuando la gente se va, cuando no tiene trabajo, cuando se van los amigos, cada vez uno entiende que cuando tienes muchísimo éxito, dinero, todos están allí, pero cuando estás solo, estás solo, entre comillas. Yo tengo a mi hijo maravilloso que tiene 13 años, pero yo descubrí tanto de mí, de ella un potencial de madurez, de fuerza, de hacer tantas cosas que jamás pensé que iba a hacer, y me valoro mucho como mujer, como persona, y perdón que estoy en un súper. La nota por eso. Estoy aquí en el súper, y me encantó, por eso el libro te está yendo muy bien, qué pasó en mi soledad, qué pasó cuando pintaron una Gabriela Hispani que no existía, una Gabriela Hispani bruja, una Gabriela Hispani que no existe, y de verdad fue muy doloroso para mi hijo y para mí todas las situaciones que vivimos. Entonces, las reflexiones son comentarios, revelaciones, secretos que la gente no sabe, opiniones, enfoques, decisiones, y recuerdos sobre mi vida que hago desde el alma y desde la soledad, cuando ya no estaba, sabes, en el éxito total, sino que más bien estaba en un desierto con Dios, tuve muchas experiencias con Dios, y me puse a escribir, y descubrí un don muy bonito que me dio Dios, que es la escritura, en medio de mi dislexia, porque soy disléctica, que nos cuesta mucho el proceso de aprendizaje, psicológicamente, es un bástamo para los disléxicos, escribir y actuar, cosa que yo no sabía, gracias a los enemigos que me tiraban de loca, que me hicieron una prueba psicológica, que estoy más fuerte a que nunca, descubrieron mi dislexia, y ahora entiendo, entiendo el porqué de muchas cosas en mi vida, y bueno, estoy feliz, porque hay mucha gente disléctica famosa, ayer, bueno, que ya murió, fue disléxico, este, eh, Spilber, eh, eh, Aniston, Jennifer Aniston, tanta gente súper, súper famosa que es, eh, disléxica, y yo, y hay muchos factores, que yo me considero una mujer tímida, pero cuando nos ponemos a escribir y a estudiar, somos muy metódicos, y muy inteligentes, y, y muy sinceros, somos muy transparentes. Fíjate que ahorita lo que, que lo comentas, por ejemplo, mi hermana tiene también dislexia, y este, y los procesos son distintos, pero efectivamente, a veces la sociedad, incluyendo a la familia, es complicado que se adapten, como que, dicen, no, es que no nos entendemos, es que no estás buscando entender a la persona, y a veces la misma persona ni siquiera ha sido diagnosticada, ¿no? Y es frustrante, mi Alejandro, es frustrante, porque yo desde niña, eso, eso es un mensaje muy importante que estamos haciendo acá, porque desde niña, yo decía, este, Dios mío, ¿por qué lo demás aprender más rápido que yo? ¿Será que yo soy bruta? ¿Será que yo aquello? Y entonces mucha gente, por medio de la, de la presión social, y de los padres, que no saben que está teniendo este niño, esa dificultad, o por llamarlo de alguna forma, esa patología, porque es una cuestión hereditaria, y no lo sabemos, y es, y es algo que no se cura nunca, sino que más bien, existen psicólogos, existen, este, maneras de aprendizajes, para, para, para gente disflexica, cómo estudiar inglés, cómo estudiar un libreto, cómo, cómo estudiar matemáticas, y hay profesores especializados en eso, y mucha gente que no lo sabe, y se puede, de verdad, la gente, hay mucha gente que se frustra tanto, que no quiere ni vivir, no quiere ni existir, y siente que no, no son capaces, que no son tenaces, que no son útiles, y es, y es, y yo digo que es a tiempo cuando, un padre vea, y se cuesta, que aprendizaje en cualquier niño, que le vaya al psicólogo, que es la forma, a los psicólogos, no van los locos, a los psicólogos, van los inteligentes, quiero aclarar, y, y, y que ya nos quiten esto a tiempo, para sacar el mayor provecho, del futuro, de, de un niño, o una niña, ¿me entiendes? Por supuesto, entonces, este libro, de alguna manera, puede decirse, que es una catarsis, también, como lo acabas de decir, de estos momentos dolorosos, porque, por lo que entiendo, pues, han sido etapas, muy complicadas, ¿no? Cuando, o sea, te ha dolido, evidentemente, lo que han llegado a decir de ti. Claro que duele, mi amor, y yo tengo, yo soy una madre soltera, yo tuve siete años, sin trabajar en la televisión, hice muchísimas cosas, hice teatro, pero tú sabes que teatro, no es tan bien pagado, pero yo digo con mucho orgullo, que una vez un periodista, se burló de mí, porque había, este, sospechas, que iba a entrar a Televisa, y entonces, este, este, este periodista, dijo públicamente, sí, va a entrar en la cocina, porque ya es una actriz en decadencia, hicieron muchísimo daño, entonces, en esos momentos, esos siete años, que yo no estuve en la televisión, me dediqué a escribir, hice ventas de caraje, hice comida, saqué un libro de mi vida entre recetas, que fue el más vendido en Sambor, en ese momento, cuando lo alcé, ya llevo en total, siete libros, y entonces, la saga de la verdadera usurpadora, que el primero, se misma se reflexione, el segundo, que va a salir, son recomendaciones para la vida, que son pensamientos, y algunas de enseñanzas, que he aplicado a lo largo de mi vida, en medio de esta soledad, y las presento con estas frases, con la intención de que sirvan, para motivar a la gente, en momentos que uno necesita apoyo, para tomar decisiones importantes de vida, y que la gente utilice esto como herramientas, como un mapa a seguir, el tercer libro se llama, Vestigios de Libertad, que es uno de los relatos más duros, y difíciles de entender, que todavía, no es fácil superarlo, Alejandro, hasta el día de hoy, de verdad, desconozco los motivos, que tuvo una mujer, para realizar una infamia, durante tantos años, que estuvo en mi casa, y todo indica, que esta mujer, estoy hablando del ameninamiento, que se ocurrió, indica que esta mujer, posiblemente no actuó sola, entonces son circunstancias, que todo está en secreto, y de una manera sabrosa, en este momento, para mi hijo, para mi familia, y para mí, y por ahora, yo todavía no tengo respuestas, pero sí existe una investigación, por parte de las autoridades, y existieron pruebas, y entonces, el cuarto libro, es el juicio a Gabriel Espani, que me encanta, porque es como un relato de ficción, basado en hechos reales, donde trato, de alguna forma, de hacer justicia, involucrando a personajes, de mi carrera artística, porque ya voy, ya voy para 34 años de carrera, no más, entonces, entonces estos personajes, intervienen como testigos, en este juicio, este, que cree, para tener un poco la oportunidad, no me gusta defenderme, porque yo digo que los inocentes, no se despienden, pero llega un momento, que es urgente la palabra, como dice una de mis canciones, es urgente la palabra, y entonces, esta oportunidad que tuve, escribiendo, porque ya que la vida real, a lo mejor no ha sido posible, en este momento, por ejemplo, en ese episodio, tan duro de vida, estamos hablando de un intento de homicidio, y entonces, hay alguien, hay alguien que me quiere, que me quiso, y me quiere ver destruida, esta mano negra, desde que siempre estoy hablando, que ha intervenido, para que yo no tenga, justicia, ocultando la verdad, entonces, es un juicio, que me hacen estos personajes, y para que tú, veas cómo hacemos, de tripas corazones, los latinoamericanos, entonces, que quiero hacer ver, con este libro, que se puede salir, del meollo del asunto, que puede salir a Diosa, que puede salir victoriosa, que puede salir fortalecida, que en medio de un desierto, escabroso, en medio de que tu salud, y la de tu familia, y la de mi hijo, que tenía dos años, este, se puede salir adelante, neta, que Dios te dé la oportunidad, de vivir, cuento experiencias, sobrenaturales, que tuve, porque hay un mundo espiritual, que la gente no ve, hay un mundo espiritual, que yo digo, que es la fe, que es la certeza, de lo que no se ve, y si te espera, cómo hacerlo, lo intangible, tranquilo, entonces, hablo de estos libros, y son herramientas, que la gente, que por medio de mi testimonio, de vida, hay gente que está suicidado, Alejandro, hay gente que, la, 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 los Estados Unidos, por la presión social, el bullying, que existe en las redes sociales, que es tremendo, el bullying, de este niño de 12 años, que también se suicidó, o sea, tenemos que cambiar mentes, corazón, cambiar mentes, y entonces, ¿cuál es mi propósito con estos libros? Cambiar mentes, porque no todo lo que tenemos que hacer, en las redes sociales, es humillar a las personas, o difamar a las personas, los seres humanos, nacimos con un propósito de vida, cada quien, entonces la gente no sabe que son únicos, que son universales, que Dios le da dones y talentos, y que no nos podemos rendir, porque en medio del desierto, es cuando sacamos lo mejor de nosotros, como seres humanos, como profesionales, como todo, ¿me entiendes? son libros preciosos, y el quinto es, no hay tiempo perdido, no hay tiempo perdido, no hay tiempo perdido, y los subtítulos, porque me quieren matar, ¿me entiendes? entonces, entonces, es fuerte, y es un recuento de los principales aspectos, y, en lo que estaba comentando, acontecimientos en mi vida personal, y artística, y autobiográfica, narrada en primera persona, desde el fondo de mi alma, y entonces, él nos ha ido también, le ha ido también, y ya queremos lanzar los cinco, de una vez, en una casa espectacular, entonces, esta es la saga de la verdadera surpadora, es impresionante, de verdad, que yo digo, yo cuando estaba chiquita, soñaba con ser actriz, y estaba en un pueblito llamado Ortiz, yo decía, yo quiero ser actriz, y llegaba gente millonaria al pueblo, yo voy a tener un día este carro, yo voy a estar en la televisión, imagínate, y también lo cuento todo esto, en mi vida entre líneas, que fue el primer libro que saqué en el 2005, porque siempre me ha gustado escribir, entonces, la vida son como etapas, y entonces, tenemos que seguir evolucionando, soñando, porque hay gente, que no hace sus sueños realidad, por frustraciones, por tabúes, o paradigmas, que nos meten la propiedad en la cabeza, y entonces, fíjate, cuando usted hizo el milagro, que salvó a la niña que estaba muerta, él mandó a sacar todo, a toda esa gente de la habitación, porque cuando hay gente, que te estorba, cuando hay gente, que piensa mal, no ocurren los milagros en tu vida, entonces, explico todas estas cosas, que yo sé que al público, le va a encantar, ya con este libro, de las reflexiones, que es lo que está encubierto, y cómo reflexionar en todo esto, encubierto en tu alma, encubierto en tu vida, la retrospectiva, entonces, me apasiona, me apasiona, me apasiona este tema de autoayuda, de autorreflexión, de que sí se puede, que podemos seguir adelante, a pesar de los señalamientos, que la gente que te difama, y te señala, y todo ese tipo de cosas, que no ha podido superarte, o porque eres muy valioso, y a veces no lo sabes, porque a mí me han querido, es como un pintor, que le gusta pintar, y le quiten, le mochen las manos, para que no pinte, entonces, y yo te quería, yo te quería, te quería preguntar justamente, de estos momentos, tan complicados, que has vivido, evidentemente, yo creo que, luego tendrás también, que narrarlo, en algún libro, lo que sucedió, con el reality show, la casa de los famosos, nosotros hacíamos, muchos corajes, desde aquí, yo no me imagino, tú al vivirlo, al vivir la experiencia, al vivir el bullying, por parte de, algunos de tus compañeros, al vivir la situación, fue una experiencia, muy complicada, porque nosotros, lo vimos muy complicado, para ti, tú como lo viviste, bueno, mi amor, yo te puedo decir algo, yo tengo un contrato, pero yo creo, que no hay peor, que no quiere ver, ustedes vieron, perfectamente, lo que sucedió, yo siempre traté, yo no soy perfecta, ni tampoco soy, la madre Teresa de Calcuta, pero si, tengo conciencia, y soy una mujer adulta, y soy una mamá, y hay un niño, que me está viendo afuera, y tengo principios, arraigados, y me manejo con paz, y también, puedo meter la pata, porque estar encerrado, sin saber, en este mundo paralelo, que pasa, en el exterior, no es fácil, no es fácil, ¿sabes? y entonces, no puedo decir mucho al respecto, pero sí, fui agredida, fui agredida, ustedes lo vieron, ustedes lo hicieron, cosas que les agradezco, por defenderme, sí, pero, ¿qué puedo hacer? mi intención al entrar el show, era, bueno, voy a hacer show, la gente va a ver una Gabriela, este, real, va a ver un ser humano, no la Gabriela que han pintado, no esta truca que han dicho que soy, ¿sabes? que han hecho de Gabriela, estar en un producto odioso, un producto, este, la bruja de los cuentos, no la han vendido, algunos medios de comunicación, no quiero generalizar, porque hay muchos que me quieren y quiero, y respeto y admiro, pero sí, han hecho, porque una mentira dicha mil veces, puede ser real, y entonces, todos queríamos ganar, todos queríamos ganar, pero, fue una experiencia que también me ayudó, me fortaleció, para muchos, fue un show, un show que fue lo más importante en sus vidas, para el mundo, no para todos, y para mí, fue un show menos en mi vida, que me hizo, que me hizo abrir los ojos, este, pero, ¿sabes qué es lo bonito? He recibido tantos mensajes, del público, diciéndome, usted es una señora, usted es una dama, cuando yo salí, de este concurso, me decía, yo quiero que tú me adoptes, yo quiero una mamá como tú, una mamá que me cocine, una mamá que mantenga la casa, linda, que mantenga, este, que mantenga esa hermandad, ese tipo de cosas, el respeto, y entonces, qué bonito que el público te diga, quiero que me adopte, quiero que tú eres mi mamá, eso a mí, me dio mucho, mucha satisfacción, personal, de verdad, porque, eh, la gente podrá, algunos, algunos podrán decir, linda, pero no podemos tapar el sol con un dedo, no, no, fue muy obvio, además, fue muy obvio, claro, claro, todos lo veíamos, todos veíamos el ataque, de Alicia, hacia ti, todos veíamos, este, este bullying, todos veíamos que, las cosas se salieron de control, definitivamente, sí, pero ya gracias a Dios pasó todo eso, fue una experiencia más, mucho menos en mi vida, pregúntame si volvería a entrar mucho de esos, nuevamente, no, me imagino que no, 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 mi amor, no, para nada, este, bueno, yo me he caracterizado de hacer muchas novelas, de hacer personajes muy lindos, y entonces, lo que me gusta es actuar, lo que me apasiona es actuar, me apasiona escribir, me apasiona cocinar, que también saqué un libro de cocina con la luz, que le está viendo de maravilla, entonces, esta es mi pasión, claro, Dios me dio dones y talentos, a mí no me hace falta como señalar o hacer, no, no, no me hace falta ese tipo de cosas, este, la verdad, la verdad, no me hace falta, y como he estado bien sanada, de, de, de mente, de salud, o sea, de espíritu, de cuerpo, llega un momento que sí te afecta, porque realmente uno estuvo ahí como, como encerrado, en una cárcel prácticamente, pero me fortaleció, me fortaleció, y de verdad, este, de quien realmente era Gaby España, y el mundo también, y eso, eso el público lo agradece, el público, como yo he dicho, no se le da tole con el dedo, y entonces, todo está aquí, todo está dicho, todo, ustedes lo dijeron, el público opinó, el público real, sí, 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 no, no, no los bots, no los inventados, sí, 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 el público real, y te iba a preguntar, y te iba a preguntar, saliste súper fuerte, tal es así, que regresas también a, a las telenovelas, vuelves a ser otro, un gran personaje, que ya se está preparando, en Corazón Guerrero, es decir, acabamos de verte en México, en Si Nos Dejan, pero, muy pronto, te vamos a ver en Corazón Guerrero, estoy contenta, porque es con Salvador Mejía, cuando me llamó, para, personalmente, para un personaje, muy diferente, también a todo lo que he hecho, porque ya he hecho tantas villanas, ya he hecho protagonistas, yo empecé en esto, Venezuela, como tenía 14 años, y no es porque tenía el ego inflado, Alejandro, yo me puse a sacar cuentas, y tengo, más de 5 mil capítulos clavados, entonces, me siento, yo sabía, y hay que decirlo, porque no, él le ha cambiado bastante, gracias a Dios, y entonces, cuando me llamó, para este personaje, que yo digo que cada quien, es protagonista de sus personajes, yo que soy tan metodista, ella es mamá de Tocalanes, de verdad que son unos guapísimos, y aquí está una mamacita, también de ellos, total, ya que me quedé, me va a ir soportable, porque me operé, y todavía me siento tan divina, tan radiante, entonces, es un personaje precioso, que va a tener una cicatriz en la cara, una cicatriz que tuvo en el pasado, porque le quitaron a sus hijos, la intentaron matar, varias veces, un personaje hermoso, ella trata de rescatar a sus hijos, es como un personaje, una mamá, una mamá maravillosa, una mamá mexicana, ¿no? porque, clásica, clásica, que es capaz de hacer lo que sea, por sus hijos, que tú sabes que psicológicamente, está comprobado, que cuando una madre ve a su hijo en peligro, o lo ve, le sale una fuerza a la mujer, que si un carro lo arrolla, es capaz de levantar el coche, con una sola mano, para salvar a su hijo, ¿sabes? Y entonces, esas mamás, sí, es un personaje precioso, es como un marido de mujeres, en una sola, y es un reto actual, es un reto actual, y le dije, Salvador, gracias, porque este personaje, no es por nada, este personaje, yo que he dicho tantos personajes, todo el tiempo, ese tipo de cosas, características, es un personaje, que requiere, de mucha capacidad mental, física, y pasa por muchas cosas, y entonces, ya lo van a ver, un personaje, que me está, me está apasionando mucho también, me encanta. No, y es un elencazo, es un elencazo, es el regreso además, de Chava Mejía, a Televisa, yo supongo que viene, que lo admiro tanto, sí, que además, pues con él, desde la usurpadora, exactamente, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay muchas cosas, que se están confabulando, para que esto sea un exitazo, corazón guerrero, ¿no? Sí, hace 24 años, imagínate, dice la usurpadora, con él, y con él, plenamente, es de esos productores, que a mí yo respeto muchísimo, porque están rescatando el melodrama, que yo también, que yo también defiendo mucho, porque es lo que está en la memoria colectiva del público, nacimos con el melodrama. Claro. Entonces, la gente le apasiona ver esos personajes, esas telenovelas, hasta en cólibus, fíjate, el Titanic, porque ganó más el tatuaje, es un melodrama, la lista de Chine, ganó muchos éxcaras, la vida es bella, es otro melodrama, o sea, tantas películas, telenovelas, por ejemplo, la de, la de María, ahorita están haciendo, están saliendo al aire, los ricos también lloran, son telenovelas, que, que, que no, que no pasan de vigencia, que las repiten, las repiten, así como la usurpadora y Corazón Guerrero, con este gran elencazo, esa Ana Martín, hay gente preciosa, viene esta linda, Alejandra Espinoza, que es súper dulce. Lalo Yáñez, ¿no? Alcaír Carabo, que está súper linda, y esta estena con, con Eduardo Ñáñez, que es el esposo de ella en el pasado, y, bueno, el encasto, y con un quefetazo que admiro como, Salvador, que ama, que ama este, este, este químico, que yo defiendo mucho el melodrama. Claro. Y me siento muy contenta. Ahorita que se, muy protegida. Te iba a preguntar, ahorita que se está haciendo fábrica de sueños, que se están retomando clásicos, súper padres de las telenovelas, ¿hay alguna historia que tú hayas visto, de niña, o de muy jovencita, que dijeras, ese personaje me encantaría hacerlo, ese clásico mexicano, alguna, alguna telenovela. Bueno, a mí todos los clásicos mexicanos me encantaron. Ajá. Pero yo quería hacer, este, la señora que tenía el ojo tapado. Catalina Krill, cuna de lobos. Ay, sí, yo le quería hacer cuna de lobos. Yo quería hacer ese personaje, pero bueno, este, señorona, se quedó, Catalina Krill de por vida. Sí. Señorona, actrizaza, de verdad, todas son súper actrices. El cólipo de las telenovelas está en México, está en Televisa. Y entonces, yo cuando vine de Venezuela, acá hace 24 años, y decía, guau, no puedo creer, estoy aquí en México, en el cólipo de las telenovelas. Esta niña chiquita en aquel pueblo de 5.000 habitantes que soñaba con ser actriz, cómo conoció el mundo, cómo se le abrieron las puertas. Entonces, es maravilloso, de verdad, que la vida, como yo digo, se sufre, pero también se goza, y te agradezco. A mí me encantaría cerrar con eso. Ahí me gustaría quedarme con esa niña que tenía tantas ilusiones, pero que al final del día ha logrado realizar sus sueños, ha logrado triunfar a nivel mundial. Sigues vigente, sigues presente, sigues realizándote. Yo creo que con eso nos debemos de quedar, evidentemente, viendo muchos proyectos más al futuro, como Corazón Guerrero y otros tantos que vendrán. Te quiero agradecer esta plática, te quiero mandar un abrazo enorme, y por supuesto, volverte a decir gracias de verdad. Mi amor, gracias a ti y a Jesús, son extraordinarios a las fans, al público en general, y sigamos siendo niños, sigamos soñando, haciendo el bien de mirar a quien, confiando en Dios, teniendo fe, y los abrazo desde aquí con mucho cariño, con todo el agradecimiento, y esta es la verdadera Gaby, la que agradece y no es tan médica, y quiere seguir luchando, y bueno, los amo, los quiero, no se cierran Corazón Guerrero, este 24 de marzo, hasta aquí lo van a pasar las 4 y media de la tarde, por Televisa, es una novela espectacular, que el público no se puede perder, y bueno, sigamos en la vida con un corazón guerrero, total, con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto, total, mi amor, gracias, te amo, abrazo enorme, gracias Gaby, besitos, gracias, ahí está, Gaby Stanic, completamente en vivo, completamente en vivo, y en directo, para, este, por supuesto, platicar, sobre su carrera, sobre sus sueños, sobre las cosas que ha ido realizando, y todo lo que le falta, está bien interesante, ya si, ya, o sea, los fans de Gaby, yo lo que les diría es, repitan la entrevista, porque van a ver, hay muchas cosas, uno, está, habla de sus momentos más difíciles, de sus momentos más dolorosos, de los estigmas que se generaron, o se han generado en los últimos años, sobre ella, y de eso habla, habla de la casa de los famosos, esa pésima experiencia en su vida, habla de que quería ser, Catalina Krill, ¿no? Le hubiera encantado hacerla, cinco libros, súper intensos, este, habla de muchas cosas, yo nunca había escuchado, a lo mejor ya lo había dicho, pero yo no se lo había escuchado, lo de la dislexia, lo de la dislexia, que es un tema, también muy interesante, donde muchos, se van a poder identificar, Lolita Cortés, hay muchos famosos, que, que lo tienen, la verdad, es que, creo que es una entrevista, interesante, entrevista hecha, a la forma de este canal, ¿no? Claro. A la premisa que siempre tenemos, y, y de verdad, yo en lo personal, estoy muy contento de haber tenido a Gaby, creo que es de las grandes estrellas, de las telenovelas, y de la televisión, una vez ya le había dicho yo, que es una estrella, y me dijo, no, yo no soy una estrella, yo sí creo que es una estrella, de, de la televisión. Y si les gustó, denos like, en este momento, porque estamos bajones, seiscientos, dos likes, te amamos Gaby, Gaby mi patrona, dicen por aquí, tu micro, y no, ya lo prendí, me encantó, dice Dariana. Oye, Gustavo Adolfo está aquí en el WhatsApp, y me dice, pregúntale por la demanda que perdió conmigo, Alex, lo que pasa, Gustavo, es que no habría ningún mensaje, porque tenía el celular así, para poder tener a, a Gaby, para que la escucharan perfecto, y aquí es donde tengo mi WhatsApp, si no, si lo hubiera hecho. Con mucho gusto, seiscientos cuatro likes, seiscientos diecisiete, sube, sube, que sube, Gaby, dale alcohol a la abuela piedad, dicen por aquí, no, ya no le den, porque la tenía bien. Bien, bien enferma la doña Libertad la Marche, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues ahí está, Gaby Spanik, lo prometido es deuda, y bueno, nos queda mucha información por.